Música ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Nos encontramos ni más ni menos que con otra joven promesa de lucha libre mexicana como Luis Belcator. Belcator, un gusto saludarte un momento, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido tratando ese regreso a las luchas ahora? Aquí volvemos aquí a tu casa, Jim Seuss, pero ahora con la empresa CLL. Platícanos un poquito, ¿cómo has estado hermano? No, al contrario, muchas gracias por estar en verte nuevamente. Y como dices tú, ya se están renovando las luchas, el trabajo luchístico ya está otra vez andando. Y bueno, es poco a poco, es algo fuerte que pasó con esto de la pandemia. Y pues entienden que la gente igual está aún todavía asustada. Entonces, de ahí en fuera me siento feliz de estar otra vez aquí en el Jim Seuss, ahora por parte de otra empresa, pero feliz y contento por esas oportunidades que me están dando en este gran evento, que es el aniversario de CLL. Fíjate que bien lo mencionaste, se van abriendo las puertas, se te vas mostrando y la gente ya le llama la atención Belcator, ¿no? Es importante saber que no eres un joven que apenas va iniciando, digo, vas empezando, pero también vas con muchas ganas, con mucha hambre en la lucha libre. Y pues qué padre, ¿no? Que las empresas te estén volteando a ver, ¿no? Sí, claro, para mí es un honor que la gente vea en mí algo, que yo les agrade, ¿no? Mi personaje, mi forma de luchar, mi forma de interactuar con ellos. Es para mí un honor que me busquen, que me pidan por ahí. Y pues sí, como dices tú, ¿no? Las empresas me empiezan a buscar, a ver. Y yo feliz, feliz y preparándome día a día para que más empresas y más oportunidades se me vayan abriendo. Belcator, ¿qué esperamos de ti este próximo 16 de abril, por favor? No, pues tienen que esperar al 100%. ¿Por qué? Porque vengo con unos rivales muy buenos, al igual a unos compañeros excelentes. Entonces va a ser una lucha muy, pero muy buena, muy ríspida. Así que va a ser muy buena esta lucha, no se lo pueden perder. No me gusta andar de cizañoso, pero hace rato que pudimos platicar con Malak, pues platicaba que va por ti, que va por otro compañero tuyo, que ya han tenido algunos conflictos luchísticos. Y pues ahora sí que platícanos de eso, Belcator. Sí, bueno, ya tuvimos por ahí una lucha igual, en la cual hubo ahí un rocecillo que quedó ahí pendiente. Y claro, yo he puesto para en este evento darle fuego a esa chispa que quedó. Y me preparo, me preparo al 100% para Malak y para quien sea. Yo estoy puesto y vamos a ver qué pasa, no se lo pueden perder. Así tiene que ser puesto para el que sea. Belcator, por favor, invita a la gente para el próximo evento de CLL, que es su primer aniversario, por favor. Claro que sí, mi gente, mis pecadores, no se pueden perder este 16 de abril, el aniversario de CLL. Estará de lujo. El Dios del pecado los invita. Perfecto. Muchas gracias, Belcator. Gracias a ti.